A pocas semanas de llevarse a cabo el sorteo para que un gran número de jóvenes sirvan a la patria, a través del servicio militar, el general Leonel Cabrera Pino, jefe de la región militar del sur, manifestó que ese llamado y sorteo depende de la necesidad de efectivos que requiera cada región, a consecuencia de la gran sobrepoblación en los departamentos del país. Depende de las unidades que hay en cada región. Si nuestra región es grande, lógicamente tiene más necesidad. La región, por decir, la región del centro, tiene menos unidades, tiene menos necesidades. Entonces, lógicamente, si nosotros estamos ante una región que es bastante grande, entonces vamos a tener más necesidad de efectivos. La autoridad militar precisó que en los próximos días se presentará la reglamentación que será utilizada y aplicada para el sorteo que se desarrollará durante la quincena del mes de mayo en la sede central de la institución militar instalado en la capital de la República. Yo creo que sí, yo creo que sí, está más o menos dentro del marco de la ley, probablemente sea la quincena, la primera quincena de mayo que sea el sorteo. Este sorteo es a nivel nacional, es centralizado, lo realiza el sistema de movilización en Lima y después ya publican los resultados y salen hacia todos los departamentos. Acerca de los jóvenes que tomaron la opción de pertenecer a los diferentes cuarteles militares, ya sea en la Marina, la Fuerza Aérea o Ejército, señaló que estas cifras se han incrementado en un 5% a diferencia de otros años. Como le digo, últimamente se ha incrementado más el voluntariado porque como les manifesté, tienen la oportunidad de poder elegir dónde van a servir y antes de repente esperar un sorteo para mandarlo a una unidad que no tiene las facilidades, pero en cualquier unidad donde vayan van a tener todas las facilidades porque esa es nuestra función. Yo creo que en un 5% últimamente se ha incrementado más porque antes teníamos más ausentismo, pero ahora no. Aún estamos recibiendo a nuestros ciudadanos, esperemos que mientras más voluntarios se presenten haya más oportunidades. Finalmente, Leonel Cabrera habló de los cambios de enseñanza que se dan en las instrucciones de los cuarteles, precisando que el servicio reactivo es distinto, pero que continúa el objetivo de disciplinar a los jóvenes de una manera positiva, educativa y sobre todo con valores. Ya no, ese es el servicio reactivo y eso ya ha cambiado muchísimo. Indudablemente que nosotros tenemos una disciplina, imagínense un ejército sin disciplina o cualquier especialidad sin disciplina, no somos nada. Lógicamente que algunos muchachos que están acostumbrados a dormir hasta las 9 de la mañana y nos levantan a las 6 de la mañana, entonces les choca, que tienen deberes que hacer y obligaciones que cumplir y las tienen que hacer porque es la parte del orden, es parte de la disciplina y eso nos enseña muchas cosas. También señaló que los jóvenes que estudian una carrera profesional en las universidades o institutos pueden elegir pertenecer a cualquier institución militar sin perjudicar sus estudios.